Y mientras los estados gobernados por Morena arden en violencia, él lo sigue negando, según él todo va bien y la realidad es que él sabe que va mal, pero le gusta activar su modo cínico, si no, chequen como contesta. Michoacán, completamente distinto a lo que había, a poder trabajar de manera conjunta. Corrupción, no hay vínculos con la delincuencia, no hay asociación delictuosa entre delincuencia y autoridades, como era antes. Ya no está García Luna. Y si ya no está ese neoliberal, ya no está, vive en la prisión de Estados Unidos, entonces ¿cómo explicas tanta violencia? El líder moral, el Wikipedia, el señor de todas las respuestas, quien dijo que contraría a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, ahora es a él a quien se le desaparecen. Sucedió en Panteló, Chiapas, y todo pasó en las narices de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército que nada hicieron para evitarlo. Este es un reportaje, los 21 desaparecidos de Panteló. El pasado 26 de julio, autoridades ejidales, cientos de pobladores de las 86 comunidades de Panteló, acompañados por integrantes del grupo de autodefensa El Machete, ingresaron a la cabecera municipal de la localidad ubicada en los altos de Chiapas. Entraron a robar tiendas. Están entrando en las casas. Ese día 21 comerciantes fueron sacados de sus casas y llevados al kiosco del poblado. Para la noche de ese lunes, los 21 hombres retenidos ya habían sido desaparecidos y señalan que como sucedió con los 43 normalistas de Ayotzinapa, los 21 hombres fueron retenidos frente a las fuerzas federales sin que nada hicieran para impedirlo. En la cara de los de la guardia se llevaron a nuestros familiares, el Ejército igual. Y entonces, ¿en qué son diferentes? Cuando truce nuestro movimiento, no va a haber masacres en México. Ah, claro. Eso era en campaña y ahora. A ver, pon la primera del Reforma, alguna de esas la encontramos. Ahí están, mira. Ahí están las masacres. Jejeje. Dios mío, si lo necesitas, llévatelo. Yo no entiendo la reacción del presidente. Pero, ¿de qué se ríe el presidente? Las cosas de veras están mal. ¿De qué se ríe? Se ríe de nosotros, de ti, de él, de ellos, de todos los mexicanos. Y de los que lo apoyan, no se salvan. Igual se ríe de seguidores que de detectores. No se necesita mucha observación ni datos. Lo hace cada mañana. Eso, investiguenlo ustedes, que son mirones profesionales. Este... Jejeje. Entiendo que los mexicanos a veces estemos de mal humor. Ya no queremos ni oír a este señor. No queremos ni oír a este señor.